Hola gente, ¿cómo les va? Estamos en un nuevo video gente y hoy vamos a reaccionar al partido de Boca contra Talleres llegué a un minuto tarde porque estaba viendo la final del París justo lo saqué y metí un gol en Lille, así que nada esperemos que pueda ganar el París bueno, nada, vamos a reaccionar al partido hoy pierde Boca para mí 1 a 0 y llega mal el Superclásico para mí gana 1 a 0, estamos últimos gracias Russo por dejarnos últimos y adelante gol ay, Rossi increíble dale muchacho lo que tapó el arquero por favor lo que tapó Rossi lo que tapó Rossi, yo tengo el amarillo a Rossi también lo que tapó Dios mío qué fácil qué fácil que juegan mirá el rojo preocupante, eh preocupante qué fácil que juega Talleres por Dios qué fácil por fin que llega Dios por favor no no qué hace Pavón no se le abría asco por favor Tengo las bolas llenas de coño ¿Qué posición? Corre, corre, corre Corre, pido a jugadores que corran No le peguen No, no Pido a jugadores que corran Y que jueguen mi malo Por favor ¿No falta Asky? No, 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 no No, Asky Polavski ¿Cómo no? ¿Y qué? ¿Desde cuándo no agarró una falta? ¿Pero cómo no es un tiro libre? Si es falta, ¿cómo no va a ser un tiro libre? ¿Qué está diciendo este tipo? Hay una falta, no es tiro libre La sanción es un plus a la falta Es tiro libre ¿Y no qué? No, porque dice que lo agarra cuando la pelota no está en movimiento Cuando la pelota está en movimiento lo suelta Andá a cagar Andá a cagar Gente, por favor, con el segundo tiempo Por ahora la más clara fue de Talleres Por favor, con el segundo tiempo Gente arranca el segundo tiempo Después de que Boca haya jugado mal el primer tiempo Vamos a ver qué pasa en el segundo tiempo Boca no crea, Boca no juega nada Está esperando a que no sé Mirá, pa Es un dolor de ojo, Joaquín ¿Pero vos qué querés que jueguen? ¡Que jueguen! ¡Que jueguen a algo! ¡No entran al área! ¡Es un dolor de ojo esto! Pero mirá, están en campo rival Sí, pero ahí están y entran al área El área es como un espacio prohibido El Triángulo de las Bermudas es el área Dale, dale, dale a Ramírez Dale, Ramírez ¿Qué hice vos, Ramírez? ¡Seguí la voz, Ramírez! ¡Estás parando, hijo! ¡Dale! 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Pégale al arco! ¡Pégale al arco, Ramírez! ¡Pégale al arco! ¡No lo puedo creer! ¡Pégale al arco, Ramírez! ¡No lo puedo creer! ¡Pégale al arco! ¡Estaba en... ¡Era voz de Ramírez! ¡Pégale al arco! 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 5, eran peligrosas y 2 o 3 goles Estamos últimos Travesaño, no puedo creerlo No puede ser Gente, terminó el partido No ganamos hace 3 meses El miércoles vamos a jugar con River Desastre Desde mayo que no ganamos Boca en pata es un desastre Increíble Gente, terminó No sé, ya está No sé, y este técnico va a seguir 6 meses más Y hay que aguantar 6 meses Y en el medio de una eliminación con River Gente, terminó Nos vemos, chau